lo que se publica en las redes. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Encontramos cosas muy interesantes en las redes. Primero vamos a ver, por aquí tenemos un carteloncito que dice que publica a de Aleli y que dice no mientas Esperancito, sé que miras mi foto de perfil, suspiras y dices cómo me encanta esta mujer. Esto lo publica Jade Aleli en Facebook. Vamos a otra parte de este medio de información, esta red de información y encontramos unas fotos de la senadora Rocío Abreu Artiñano, en donde está conviviendo con amigos, con amigas de Checubul Sabancuy, que pertenece al municipio de Carmen, en el estado de Campeche. Dice, seguimos trabajando en la construcción de un Campeche con mayores oportunidades. Mi solidaridad con mis amigas y amigos de Checubul Sabancuy. Es emocionante verles nuevamente. Seguimos contigo, dice Rocío Abreu en esta visita que hizo allá en Checubul Sabancuy, Carmen, Campeche. Y vamos a la última parte de esta transmisión y nos encontramos aquí una nota que publica Sabed Herrera Guzmán. Lo publicó el pasado 19 de septiembre, o sea, antier. Y vamos a ver, hasta ahorita no hemos visto en los medios de comunicación ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Salud. Esta nota dice, tiene como título, claman ayuda. Tras más de 24 horas de estar ingresada en el Hospital General Doctora María del Socorro Quiroga Aguilar, esto en Ciudad del Carmen, Campeche, YFRS, de 34 años, joven y procedente de la villa de Isla Guada, quien fue referida por el Centro de Salud, debido a que está embarazada de nueve meses y a que la bebé ya no presentaba movimientos. Sin embargo, hasta el momento, dice la nota, no se le ha practicado una cesárea para extraer el producto. Vaya cosas. Familiares se dijeron temerosos que la joven madre pudiera presentar alguna peritonitis que ponga en riesgo su vida debido a las horas que lleva la bebé muerta dentro de su vientre. María Santiago, tía de la joven, muy desesperada, pide a las autoridades de salud del estado de Campeche que tomen cartas en el asunto, pues solo se le ha puesto medicamentos para que de manera natural expulse el producto. Sin embargo, consideran que lo ideal sería la cesárea. La trabajadora social del hospital nos dijo que nos retiráramos a nuestras casas, que ellos nos avisarían, pero no lo hicimos, a pesar que sabemos que hay muchos casos de COVID, porque si ya perdimos a la bebé, no queremos perder a la mamá, dijo con lágrimas la tía. Pues ahí está el llamado urgente a las autoridades de salud del estado de Campeche para que se ponga en manos, la mano en el corazón y le practiquen a la brevedad posible una cesárea a la joven madre para extraerle a su bebé, el cual lleva más de 24 horas fallecida. Vaya casos que se presentan en los hospitales de Ciudad del Carmen, Campeche. Bueno amigos, nos saludamos. Hasta la próxima.